¿Qué es la educación de la educación? Como jefa del Departamento de Educación de las Ciencias, en esta red, Águeda se encarga de la coordinación de todos los proyectos de ciencias y matemáticas, concretamente dentro del amplio mundo de las ciencias, en los que la red está involucrada. Además, es la directora del proyecto Scientix. Es una comunidad de enseñanza de las ciencias en Europa y coordina el grupo de trabajo de representantes de ciencias de los ministerios de educación y dirige la academia de cursos en línea de la red Schoolnet. En sus casi nueve años en la red Schoolnet, Águeda ha participado en más de 25 proyectos financiados por la Comisión Europea, 12 proyectos financiados por compañías privadas y es miembro del Consejo Asesor de Media Ocena de Proyectos. Es coautora, además, de publicaciones en el campo de la investigación en educación de las ciencias y es doctora en astrofísica por el Trinity College de Dublín y llevó a cabo, creo que la tesis doctoral, en el Instituto de Estudios Avanzados de Dublín. Sí, pues un perfil extraordinariamente certero y adecuado para todos los temas de enseñanza de las ciencias. Cuando quieras, Águeda. Las escuelas solían ser sitios donde los alumnos corrían a aprender, donde se les ofrecían nuevas oportunidades, donde podían escapar de su vida, en cierta manera. Los maestros, las maestras, eran fuentes de conocimiento, eran los que lo sabían todo, de donde sacaban toda la información. Fuente de conocimiento que no podían conseguir de ninguna otra manera. Ahora, ¿cuántos de vosotros reconocéis a vuestros abuelos o abuelas, o abuelos más, en esa aula? ¿Puedo levantar la mano si reconocéis a vuestros abuelos o a vuestros padres? No, físicamente no, vuestros abuelos no están en la foto. Es un ejemplo de una aula. A vuestros padres, o a vosotros mismos, en algunos casos, ¿verdad? A vosotros, a vuestros hijos, a vuestras aulas actualmente. Son así, ¿verdad? Todavía, en la mayoría de los casos. Han pasado 50, más de 50 años. ¿Cuál es el problema? Estamos hablando de que actualmente las aulas pueden ser vistas por los alumnos, por los estudiantes, como prisiones, como sitios donde se les separa de la vida cotidiana, de la vida real, de los móviles, de todo lo que pueden acceder. Esos sitios, durante la mayor parte del día, tienen que dejar todo lo que es excitante para sentarse y escuchar a una persona delante. Y no pasas solo a los alumnos. Pone, sé que no caes bien a los estudiantes y se meten contigo, pero tienes que ir al cole, eres el maestro. ¿Cuántos de vosotros, cuando llega el domingo por la tarde, decís, uff, mañana de vuelta al cole? ¿Cuántos estáis desesperados por que lleguen las vacaciones? Esa yo. La docencia se encuentra en una situación en la que la tecnología ha producido un cambio muy acelerado, tanto en las clases, pero también en la vida, en la investigación, en la vida cotidiana. Tenemos acceso a información las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Constante. Esa figura, ese sitio en la escuela donde podías acceder a esta información, en cierta manera no es necesario, lo puedes encontrar en Google. Lo puedes encontrar en cualquier otro sitio. Como consecuencia, el papel del profesorado, del maestro, se convierte más en una guía. Os convertéis en guías, en líderes. En los que ayudáis a ver, en vez de qué tipo de información se requiere, cómo estructurarla, cómo acceder a ella de manera que pueda ser más útil para su vida, para su futuro. Al mismo tiempo, las herramientas TIC ofrecen un sinfín de oportunidades y accesibilidad, tanto en las escuelas como en los hogares. Resultado para los profesores o para los maestros. ¿Qué tenéis que preocuparos? Por los temas que tenéis que enseñar. Tenéis que considerar los aspectos pedagógicos, los administrativos, tenéis que saber herramientas TIC, tenéis que conocer el sílabo, la situación política, los juegos, qué interacción hay que tener con las diferentes personas que hay dentro y fuera de la escuela. Por tanto, de dar clases de física a enseñar al alumno a cómo afrontar un mundo. En cualquier caso, si bien la figura del profesor o del maestro se ha convertido más en un guía, más que una fuente de información, desempeño en un papel de transferencia de responsabilidad entre el profesor y el alumno, de cómo acceder a ese tipo de información. Os estoy dando una idea de toda la influencia que han tenido las tecnologías en vuestras clases, en la escuela, en el mundo educativo. De hecho, hemos hecho ahora una serie de publicaciones en las que miramos la importancia o la influencia de las tecnologías en las clases de ciencias en particular, de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, para aclarar, cuando hablo de ciencias me refiero a, en el sentido más amplio, incluyendo tecnología, ingeniería, matemáticas, hablo de escuela, formación general, pero también vocacional, hablo de todo lo que sea educación entre los 6 años y los 21 años. Y eso pasará durante toda la charla. En esta serie de informes, hemos estado mirando la influencia de las tecnologías, como decía, en las clases de ciencias, y cosas que se ven, por ejemplo, que hay evidencia que cuando se usa correctamente, la tecnología ayuda a mejorar el aprendizaje y las habilidades, pero también depende de qué herramientas usas, cómo las usas. Es importante ver en qué tipo de clases se usan, es importante utilizarlo desde bien pequeños. Una pregunta, ¿cuántos sois profesores de primaria? Algunos. Vale, unos 6. Secundaria. La mayoría. Vamos a dividirlo en trozos. De físicas, matemáticas, química, biología, tecnología, geología, ¿algo que se me haya olvidado? Informática. Informática, gracias. Ciclo formativo. Ciclo formativo. Vale, ¿cuántos de FP o de...? Alguien que estaba aburrido en casa y ha decidido venir. Las intervenciones bien diseñadas de la tecnología en clases son las que ayudan con la robótica, con los experimentos, a hacer que esas clases de ciencias sean más interesantes. Hablamos de cómo el uso de tecnologías, a medida que pasa el tiempo, cuando se usan diferentes asignaturas, ayudan a mejorar el aprendizaje. Muy importante, la pedagogía es la que tiene que impulsar la tecnología, no la tecnología, las clases. No porque aparecieron televisores, todo el mundo metió una televisión en su clase. Igual que no porque han aparecido las tablets, todo el mundo tiene que tener una tablet en su clase. Así que básicamente, los que estáis aquí en esta sala, tenéis que educar 20, 30 estudiantes, 60. Tenéis que enseñarles física, química, matemáticas, tecnología, tipo de carreras que existen, tenéis que enseñarles a comportarse correctamente, tenéis que aseguraros de que no haya brechas de género, tenéis que aseguraros de que sean personas completas, tenéis que además aprender inglés, tenéis que enseñarles a cómo presentar en público, cómo escribir, cómo hablar, cómo comportarse, y todo eso, cada día. ¿Resultado? Y encima, venís a la coruña a pasar una semana. ¿Cuántos habíais acabado ya las clases? Menos los de la comunidad valenciana, todos los demás. Habíais acabado ya. O sea, llegan las vacaciones, y en vez de iros por ahí, venís aquí. Mi charla, la razón por la que me invitan normalmente, es porque vengo a ofrecer una ayuda al profesorado. Vengo a decir que no estáis solos. Y lo digo porque vengo de European Schoolnet, como nos presentaban antes, que somos una red de ministerios de educación. Una red de ministerios quiere decir que, aunque trabajamos en Bruselas, no somos de la Comisión Europea, trabajamos con sueldos belgas, muy importante, no de la Comisión Europea. Los ministerios son los que nos dicen qué hacer. Y trabajamos para la mejora de la educación con el uso de tecnologías. Tenemos 30 ministerios, básicamente, diciendo cuáles son las prioridades. En mi caso, me encargo del Departamento de la Educación de las Ciencias. Para que os hagáis una idea, somos 15 personas en el departamento, de una organización que tiene 60 o 70 personas. Es una parte considerable de la organización. Porque es una prioridad para muchos de los ministerios. Decía, llevo allí nueve años. Y todas las actividades que hacemos son de tres tipos. Formación del profesorado, lo que estáis haciendo aquí. Actividades para la escuela, actividades pilotos, para ver qué tipo de iniciativas se pueden usar mejor. Y difusión, intercambio de conocimiento. Así que lo que os voy a dar hoy es básicamente es un mercadito. Dicen que, no sé los alumnos, sabéis que cada vez más las personas tenemos una capacidad de atención que se va disminuyendo. Creo que actualmente son... Si conseguís escuchar durante 10 minutos seguidos, ya es un éxito. No podéis evitarlo. De repente os pica la nariz o pensáis... Bueno, aquí... Ay, tengo hambre. O... He cerrado el barifo de casa. No podemos evitarlo. 10 minutos. Así que lo que os ofrezco hoy es un mercadito. Que quiere decir que os voy a dar información que dependiendo de qué asignatura estáis, qué ciclo deis, cuáles son vuestros intereses personales, hay algunas cosas que os van a interesar más, otras menos. Y eso está bien. Así que cada 10 minutos os diréis, bueno, un descanso. Y no me lo tomo personalmente. Formación. Tenemos dos tipos de formación que organizamos en European Schoolnet. Online, en línea y en persona, cara a cara. Formación presencial. Los cursos online los organizamos desde la European Schoolnet Academy, que es una plataforma que hemos diseñado para formación en línea. Llevamos dos años ofreciendo cursos. Los cursos son total y absolutamente gratuitos. Y la mayoría de los cursos se pueden... No, de hecho, todos los cursos se pueden hacer gratuitamente. Todos los cursos se pueden acceder durante un tiempo limitado si quieres tener un certificado. Si los quieres hacer sin certificación, puedes entrar una vez se han abierto, ya puedes entrar cuando queráis. Coged lo que queráis. Usa lo que queráis. He dicho que todos están certificados. Vamos a preguntar ¿cuántos sois de Castilla y León? He visto algunos. Vale. Del país valenciano, algunos habéis dicho que sí. De la región de Murcia. Vale. Especialmente para vosotros... Hicimos hace poco un curso que fue el primero que se fue acreditado oficialmente por esas tres regiones. Que fue un curso de formación para enseñar qué tipos de carreras científicas existen. En general, son certificados pero no son acreditados por las diferentes regiones. ¿Por qué esas tres regiones y no el resto? Preguntárselo a vuestras regiones. Y si quieren acreditarlos pues les dais mi correo electrónico y lo organizamos. Dos cursos que vienen en octubre. Para los que dais física, astronomía, química sobre nuestro planeta. La biología también es bastante interesante. ¿Cómo enseñar sobre nuestro planeta en esas asignaturas usando métodos de indagación y asegurándose de que las actividades son más animadas en clase? Incluye la estructura, la atmósfera, el cambio climático, aumentar el interés o el conocimiento sobre la fragilidad del planeta Tierra, etc. Para todos en general tenemos también en noviembre un curso que se llama que no se llama Mente pero todavía están inventándose el nombre que es sobre cómo autoevaluarse la competencia digital en la enseñanza. Es un curso como ver cómo vosotros y vuestras escuelas pueden saber qué nivel de competencia digital tienen y cómo mejorarlas en vuestras clases. Os he mencionado el curso que tenía acreditación antes. El curso se va a llevar de nuevo a cabo pero esta vez esta edición en septiembre especialmente para orientadores y directores de centro. ¿Cuántos de vosotros estáis convencidos y convencidas de que las ciencias son importantes? ¿Alguien puede levantar la mano si no creéis en eso? En la última charla de la semana que pasada que di en el País Vasco de hecho había un filósofo que había venido no hay ningún filósofo aquí ¿Cuántos tenéis orientadores en vuestras escuelas? Todos. La figura del orientador en Europa está desapareciendo se está quitando en muchísimos países por falta de dinero y esa tarea de orientador está recayendo en el profesorado. ¿Cuántos de vuestras escuelas cuentan con una dirección que cree en la educación de las ciencias? Tenéis un director o una directora que sabe exactamente la importancia de las ciencias. Cuatro, cinco una mano más. ¿Vuestros orientadores cuántos saben qué tipo de carreras científicas existen? Algunos. hicimos un taller en Bruselas donde trajimos orientadores de toda Europa y se nos quedaron plazas libres porque los orientadores de diferentes países decían es que las ciencias y eso son las personas que van a ir a hablar a los críos de los tipos de carreras que existen. Por lo tanto, especialmente para vuestros orientadores y directores de escuela, curso online que empieza a finales de septiembre que dura siete semanas pero se puede hacer en cuatro totalmente abierta sobre carreras científicas. si estáis interesados en hacer el curso vosotros lo volveremos a hacer en abril del 2018 y de aquí a allá cuento con vuestra ayuda para conseguir que más regiones acrediten los cursos. ¿Perdona? Muy bien, así. Funciona así. Los de Castilla y León que fueron los pioneros hablamos con ellos y dijeron ah sí, lo vamos a acreditar. Fui a una charla en Valencia y dije el curso se acredita solamente en Castilla y León. Dijeron ¿y por qué en Valencia? No. Digo, pues si los de Castilla y León no lo pueden hacer nosotros también. Entonces fui a Murcia y dije los de Castilla y León y los de Valencia lo pueden hacer y los de Murcia dijeron ah pues nosotros también. Así que aquí salimos habéis dicho Madrid ¿de dónde habéis venido? ¿de dónde habéis dicho? ¿Cuántos sois de Andalucía? El curso de el próximo curso se ha acreditado por la Onda Andalucía gracias a vosotros. Extremadura ¿alguien? No llegamos. Al País Vasco Castilla y La Mancha Cataluña algunas por aquí Canarias me estoy dejando algo seguro gracias Asturias Gali obviamente estaba dando por hecho ¿cuántos sois de Galicia? ¡ay qué poquitos! Vale ¡Gracias! ¡Gracias!